¡Suscríbete al canal! Ya tenemos dos personas para darle trámite a este asunto, realmente qué está pasando, de cuál orden es la cuelga respecto a la entrega de los apartamentos y los proyectos de vivienda, qué le está pasando a cierto, cuáles son las respuestas que ellos tienen. Primero saludemos a John Alexander Cuartas Carvajal, quien es vocero de ese plantón contra cierto inmobiliario que se cumplirá este mediodía, bueno, comenzando la tarde en Medellín. John Alexander, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muchas gracias por el espacio, Andrea, Paula, gracias por el espacio, queremos venir aquí a visibilizar nuestra problemática con a cierto inmobiliario, muchas gracias por tenernos presentes. Yo intento en la introducción hacer como una brevoca respecto al tema, incluso me juego diciendo lo que ustedes nos han expresado, pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿qué piensan ustedes de esa relación que hoy están teniendo con a cierto inmobiliario? Poner en contexto la audiencia, son siete años de sufrimiento, pero en cinco minutos trataremos de darle contexto a esto. Esto empezó más o menos en el 2014, 2016, donde ellos empezaron a vender los proyectos para unas entregas en el 2018, por tardar junio de 2019. A nosotros nos han entregado algunos proyectos, algunos muy pocos, en el 2022, cuatro años después de lo pactado. Hoy las tenemos tres grandes problemáticas, la primera, tenemos obras que ya fueron vendidas, que no han ni siquiera empezado a construir. Segundo, muchas obras, la mayoría de las obras están totalmente frenadas, paradas, al 50, al 40, al 70%, 30%. Y lo tercero es que lo poco que nos han entregado, lo han entregado sin escrituras, es decir, no tenemos nada, estamos en el aire. ¿Cuál ha sido la política de a cierto inmobiliario? Minimizar el problema. Todo está bien, estamos en tiempos, estamos haciendo las cosas bien, ténganos paciencia, ténganos confianza, no les vamos a fallar. Pero han sido reiterados los incumplimientos, demasiado los incumplimientos. Escúchame, le interrumpo para precisar una cosa y para saludar al siguiente invitado. ¿De cuántos proyectos estamos hablando y si usted tiene el dato de cuántas unidades de vivienda? Tengo la información, ya el gerente nos lo puede confirmar, de 36 proyectos de vivienda a nivel nacional, 18 y 20 aquí en Antioquia. Y por unidades de vivienda no sabemos, ¿cuántas serán más o menos? Te puedo decir que la más pequeña es de 700 apartamentos, estamos hablando de una problemática de 20 mil, 30 mil familias. Ellos siempre no nos han dado los datos exactos, valga la pena decir que me he reunido con el gerente, con el nuevo gerente de a cierto inmobiliario, que ya vamos a hablar con él dos veces en este año. En febrero me reuní con él, hicimos unos acuerdos, hicimos unos planteamientos, se hizo unos compromisos, él se comprometió con algo, pero realmente a la fecha no ha pasado absolutamente nada. Entonces ya la desconfianza es mucha, la incertidumbre es mucha, no somos tres familias, somos miles de familias afectadas. Los sueños de una vivienda propia, de una vivienda para nuestros hijos, de una casa digna, y nuestro esfuerzo, nuestro capital, lo invertimos y confiamos en la constructora. Hoy la respuesta es, les toca esperar, les toca esperar, les toca esperar, estamos trabajando, pero no vemos avances, no vemos tangibilidad en los proyectos y nos tiene demasiado preocupados, demasiado consternados el tema. Por supuesto, Consejo de Redacción buscó también al vocero de la constructora Cierto Inmobiliario, y está con nosotros el gerente general, Juan Guillermo Barrera. Gerente, buenos días, le agradecemos sostener con nosotros esta conversación. Cuéntenos qué está pasando con Acierto y por qué estas familias que están esperando sus proyectos, pues están hablando y diciendo esto de ustedes. Buenos días, a ver, yo digamos que quisiera pues como arrancar como la conversación diciendo que esto es un tema, y si ustedes pudieron ver en algún momento, y se lo compartí también como a periodistas de Teleantioquia, el artículo que escribió Germán Vargas Lleras, pues que bastante información tiene, pues siendo habiendo manejado pues la cartera de vivienda en el gobierno anterior, es que estamos atravesando la mayor crisis histórica del sector, reducción en ventas del 70%, reducción en ventas en vivienda e interés social de cercana al 80%, y ese indicador para Medellín y el área metropolitana es del orden del 90%, desistimientos del orden del 157, han crecido un 157%, se han perdido más de 44 mil empleos en la industria, se han cancelado 55 proyectos BIS, y se han abortado más de 57, o sea, ha crecido el desistimiento de empezar proyectos en un 57%, y se han aplazado el inicio de obras en más de 40 mil viviendas BIS. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que enfocar este tema exclusivamente en acierto inmobiliario, es un tema que me parece que no tiene, que es bastante miope, pues ver un tema de compañía, en la peor crisis que atraviesa pues el sector de la historia, incluso por encima de la crisis del UPAC. Eso es lo primero que les quisiera decir. Lo segundo es que, como bien lo dice John Alexander, es que nosotros nos hemos reunido, no solamente con John Alexander dos veces, me he reunido con los voceros de los diferentes proyectos para entender la necesidad, para entenderles, digamos, la problemática de los clientes, lo que están diciendo y para escucharlos permanentemente. Esta ha sido una gerencia de puertas para los clientes, y los hemos escuchado dos y tres veces a cada uno de ellos. Entonces, ¿aquí por qué? Porque les vamos contando los avances y aquí no hay absolutamente como nada para esconder. Bien, ahora voy a los temas que plantea John. El primero, obras vendidas sin empezar. A ver, definitivamente la dinámica del sector es una cosa muy simple, y es que nosotros para poder decretar el punto de equilibrio de un proyecto, y el punto de equilibrio, entiéndase como el momento en el que la constructora tiene el permiso para empezar a construir, tiene que haber tenido cuatro puntos anteriores. Lo primero es que tiene que tener el 60% vendido del proyecto. Lo segundo es que tiene que tener un crédito constructor aprobado por el banco. Lo tercero es una licencia de construcción, y lo cuarto un patrimonio autónomo creado con el lote dentro del patrimonio autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que al 60% de los clientes que entran al proyecto y que compran en el proyecto, compran sin una fecha cierta determinación, porque es que yo no puedo determinar exactamente en qué momento un proyecto va a concretar su punto de equilibrio. Hay proyectos que comercialmente han sido muy exitosos y en 12 meses han llegado al punto de equilibrio de ventas, pero hay otros que se han tomado 36 meses. Entonces, a partir de que decreta el punto de equilibrio, voy a tener entre 30 y 36 meses de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Todos los proyectos empiezan en un gobierno y terminan en el otro. Entonces, cuando él dice siete años de sufrimiento, sí es absolutamente lógico. ¿Por qué significa? Porque es lógico, porque si un proyecto se tomó 24 o 36 meses para concretar el punto de equilibrio y se tomó otros 30 meses para la ejecución de la obra, pues estamos hablando que son cinco o seis años. Y si a eso le metemos un año de pandemia, y si a eso le ponemos un poco, ¿por qué viene, digamos, el segundo punto de las obras frenadas? Claro, la crisis de este sector tiene un origen en que se nos incrementaron de manera súbita los costos de los materiales de la construcción. Cuando nosotros pensábamos que un apartamento nos iba a costar 100 pesos, ese costo hoy no está dando al orden de 150. ¿Quién asume los 50 pesos adicionales del 50% de la subida de los materiales de construcción? La constructora. Segundo punto, las tasas de interés. Cuando le presentamos el proyecto al banco, la tasa de financiación era del orden del 6 o del 8%, entonces estamos en el 18 o 20%. Eso es triplicar, multiplicar cada vez, multiplicar por 2.5 o por 3 el gasto financiero del proyecto. Entonces los proyectos se quedaron sin un flujo de caja positivo, no tuvieron la capacidad para seguir avanzando la obra como la tenían que avanzar y por eso es que se han venido presentando retrasos. Nosotros en el mes de enero teníamos casi el 100% de las obras frenadas, porque no tenían el flujo de caja suficiente. Y los bancos al ver que los proyectos, bajo esta situación, los proyectos se van a perder plata, pues los bancos nos dieron mi caso, señor, es que nos toca revisar uno a uno los proyectos. Señor. Gerente, mire, entendemos que hay razones de lado y lado y sus cifras son muy claras, y nosotros aquí hemos hablado ampliamente de esta crisis que está atravesando el sector, pero aquí John Alexander también tiene una réplica al respecto de lo que usted está diciendo, porque también entendemos esa situación particular de familias que han invertido todos sus ahorros en estos proyectos. John, usted tenía algo que decir. Claro que sí, mucho que decir, es que el guión ya no lo sabemos, gerente, lo hemos conversado varias veces y usted nos lo ha dicho varias veces, cuál es la problemática de usted, es que se resume en una iliquidez. Usted dice que es por tema de pandemia, pero es que la mayoría de los proyectos los tenían que entregar antes de pandemia. La mayoría de los proyectos los tenían que entregar antes de pandemia. Eso es falso, eso es falso. Pero usted nos dijo, voy a trabajar con los bancos, nos dio un horizonte de tiempo de dos meses para reactivar obras, van seis meses, van siete meses, no ha pasado absolutamente nada, nos reunimos la semana pasada, escuchamos la misma historia, el mismo diagnóstico, el mismo plan de acción y no vemos absolutamente ninguna acción generada. Se habla de una reactivación de obras, reactivación de obras con siete y diez operarios, o sea, personas que van literalmente a barrer la obra. No, 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 o sea, nosotros estamos queriendo aquí respuestas y compromisos puntuales de acierto inmobiliario. Otra cosa, usted me dice, perdón, gerente, pero usted dice que la fecha de terminación es incierta y pone sobre la mesa unos compromisos y unos requisitos puntuales. Entonces, ¿para qué la vendes con una fecha de terminación puntual? Porque es que son ustedes los que prometen fecha de terminación. Las personas en este momento están sacando arriendo pensando que ya hace tres o cuatro años tenían una casa propia, ni siquiera han empezado bases, ni siquiera han terminado. Lo poquito que terminaron se le ha hecho obras de interventoría, se le ha pasado la interventoría de cuenta nuestra y nos han reportado problemas estructurales, problemas estéticos, problemas de diseño y no hay zonas comunes para la recreación de personas de la tercera edad para niños. La problemática es grande, Juan Guillermo, y vuelvo y te digo, o sea, respetando totalmente el criterio suyo porque sé que es un hombre estructurado y que está luchando por sacar esto adelante, pero estamos minimizando la situación y la situación es realmente grave para miles de familias. Gerente, su réplica, su respuesta, John Alexander, y hacemos una rondita con los demás integrantes de la mesa de trabajo. Bueno, lo que está diciendo John Alexander carece de fundamento en muchos temas y lo primero es que la reactivación, yo no he minimizado jamás el problema. Esta es una compañía que en enero, como les estaba diciendo, yo tenía casi el 100% de sus obras frenadas y dos caminos. O decir que no es capaz de terminar las obras y no poner un peso y no responder a nadie y dejar las obras a mitad del camino y que los clientes miraran qué iban a hacer. O ese era el camino fácil o el camino difícil que era este, que es sentarse a negociar con los bancos, a capitalizar la compañía, a conseguir recursos y a reiniciar las obras. Nosotros este año hemos reiniciado la Atalaya, Aragón, Cordialidad, 20 de julio, Chía, Primavera, Contrilagos, del Sur Podio, pendientes de reactivar las próximas semanas, Málaga, Torre Verde, Nateguat, Apurí. Entonces, a mí que me digan que no he hecho nada desde enero y que la reactivación, como dice John Alexander, no se ve por ninguna parte, pues le invito a que visite esas obras. Lo primero, segundo, en el tema de escrituración, esta compañía tenía 15 proyectos frenados por escrituración desde que arrastraba ese problema desde meses atrás y básicamente el problema se registra porque los proyectos llegaron sin la utilidad suficiente para pagar el crédito constructor en su totalidad. Por lo tanto, los bancos no dejaban escriturar los inmuebles. En este momento hicimos las negociaciones con los bancos y empezamos la escrituración masiva en 13 proyectos de los 15, es decir, un 92% de los proyectos resuelto. Ya le mandamos la carta a los clientes, tercerizamos el proceso con el fin de avanzar a una mayor velocidad y entonces este es un tema que lo estamos resolviendo prácticamente en junio, julio, a mitad de año, una meta que nos hemos puesto para el año 2023. Entonces, aquí sí hay resultados, aquí sí hay cifras para ver y aquí el que está minimizando los resultados es John. No, señor, no, no, qué pena, gerente. Pero usted se comprometió conmigo, personalmente usted se comprometió conmigo y me dijo, John, las obras por tardar, por tardar se están entregando en junio del 2024. ¿Lo dijo o no lo dijo? O sea, dentro de un año. En un año. Sí. Ni siquiera se han reactivado. Entonces no vas a cumplir. La semana pasada dijo usted, gerente, en la reunión, dijo, es que una cosa fue lo que se planificó y otra cosa es el día a día lo que me van diciendo las acciones y los bancos, que yo necesito plata para trabajar, no la he podido gestionar, estoy en ello. Son una serie de incumplimientos, gerente, usted lleva aquí en la compañía seis meses, vuelvo y le reitero, esto lleva siete años de sufrimiento. Yo sé que usted está trabajando y sé que hay buenas acciones y buenas gestiones de parte suya, pero con toda seguridad represento a miles de familias que ya no creemos, porque es que han sido muchos los incumplimientos y quiero, si se puede, que usted hoy, de manera puntual, se comprometa con nosotros y nos dé garantías sobre nuestros procesos. Nuestro temor más grande es que se vayan a una ley de reestructuración o a una ley de quiebras. ¿Qué va a pasar con nuestros inmuebles? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué compromisos hay de parte de usted, Juan? ¿Es posible eso que está planteando John Alexander, esa dificultad económica, financiera, que lleve al traste las buenas intenciones que usted está ofreciendo y lo que usted está diciendo a esta hora en Consejo de Redacción? A ver, yo quiero, pues, como puntualizar dos temas para volver a... porque no quiero que queden como verdades a medias o mentiras sobre la mesa. Lo primero es que comprometerme que voy a entregar todas las obras en el 2024 es absolutamente falso por una razón de ser. Pero eso lo dijo usted, señor. Eso lo dijo usted, usted mismo, es que está falso. John Alexander, en un momento, por favor, dejemos que el gerente responda puntualmente a esta interrogante y hacemos una ronda final, gerente. Sí, desafortunadamente siempre John arranca de unos supuestos falsos y a partir de los supuestos puede concluir. Entonces, decir uno que se compromete a entregar todas las obras después en un mes del 2024 es una cosa que no tiene ningún fundamento, porque todas no arrancan en el mismo momento ni terminan en el mismo momento. Entonces, pues, uno compromete a reconocer una cosa como absoluta antilógica. Partamos de ahí. Lo segundo, los invito a que visiten las obras que hemos reactivado. Para ver si lo que dice John, que si tengo siete o diez obreros en unas obras, en el proyecto Primavera Conti, reactivamos en el mes de abril y en junio 30 hicimos la primera entrega del apartamento. Este mes estamos haciendo todo el tema de escrituración y entregas a los clientes. Entonces, eso es otra mentira que estaba quedando en el aire, que no es cierto. El otro tema es, hombre, nosotros, esta es una compañía que atraviesa este tipo de crisis y crisis pues que es de la compañía del sector. Pues digamos que aquí yo lo he planteado como una situación binaria. ¿Qué quiere decir una situación binaria? Si los bancos te acompañan a salir de la crisis, salís. Si los bancos no te acompañan, salís. Entonces, aquí hay una situación muy importante. Nosotros hoy hemos tenido proyectos reactivados con todos los bancos con los que estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos cuatro bancos, hay un banco que es el principal que tiene el 70 o el 80% de la financiación de nuestros proyectos. Con ese banco venimos trabajando y reactivando los proyectos y hay un compromiso pues entre el banco y nosotros porque además hemos puesto como el patrimonio y las garantías para reactivar el 100% de las obras. Lo que pasa es que vamos también al ritmo del banco. A mí me gustaría ir a un ritmo más rápido de la reactivación de obras. Pues sí, sería el mundo ideal, pero digamos que vamos al ritmo del banco porque pues claramente la financiación de los bancos es absolutamente fundamental. para poder que la obra se reactive. Entonces, eso es importante. Pero de todos los bancos con los que trabajamos, hemos reactivado proyectos y estamos trabajando. Entonces, no hay ninguna duda que nosotros vamos a reactivar y a terminar todos los proyectos, el 100% de los proyectos. No hay ninguna duda de eso. Independiente de que la compañía en un momento dado le tocara entrar en una ley de reorganización. Eso no será impedimento para terminar las obras. Ese es un compromiso que queda aquí sellado al aire en la emisión del Consejo de Redacción de parte del gerente general de Acierto Inmobiliario. Nuestras audiencias tienen ya elementos y argumentos de parte y parte y cada quien respecto a este gran rollo que afecta a más de 20 mil familias pues tendrá sus conclusiones. ¿Tienen pregunta los integrantes de la mesa para que cerremos este? Yo creo que hay un componente aquí importante porque hay muchos comentarios en redes sociales. David Olguín nos dice, a mí me subieron el precio del apartamento y pues toca pagar. Pero la gente que no tiene, ¿qué pasa? Frente a ese tema, John Alexander, ¿cuál ha sido el panorama en el aumento de los precios? ¿Lo están asumiendo ustedes? Claro, lo primero es decir con mucha tristeza que el señor dice que estoy mintiendo, pero entonces somos miles de personas los mentirosos. Vayan, revisen por favor cuál es el estatus real de las obras y ya se darán de cuenta quién realmente está mintiendo. Gracias, doctor Juan Guillermo. Segundo, cuando usted dice que negocia un apartamento por salarios mínimos y que se lo van a entregar en el 2018, 2019, usted tiene un panorama de costo. Pero cuando se lo entregan en el 2022, 2023, obviamente sube porque está ligado al salario mínimo legal que esté en vigencia en ese momento. Los costos los asume totalmente el propietario. Los costos los asume totalmente el propietario. Son tan, o sea, es tanto el descargo de estas personas que nos vendieron con apartamentos, con parqueaderos. Los parqueaderos, los apartamentos los vendían con parqueaderos. Por decirlo algo personalmente, me vendieron un apartamento con un parqueadero de 21 millones de pesos. A los dos meses me llaman y me dicen no tenemos licencia para parqueaderos, yo me enojo. ¿Cómo sí que ustedes están vendiendo apartamentos sin licencia? Es que yo con quien estoy negociando. No, es que hubo un tema legislativo, no podemos hacerlo, etcétera, etcétera. No se puede hacer. Hombre, qué lástima, entonces devuélvame la plata. Ah, no, la plata se la abonamos directamente y por derecha sin pedirle consentimiento a la cuenta que usted nos debe. Listo, ¿qué más se va a hacer? Me llaman a los tres meses y me dicen, señor John, le tenemos muy buenas noticias. Sí tenemos parqueadero. Hombre, excelente, gracias a Dios, qué bueno. Ya no vale 21 millones de pesos, ya vale 35, 37 millones de pesos. Son mentiras, Juan Guillermo. ¿Quién es mentiroso acá, hombre? Usted acaba de llegar. No minimice la situación. Somos miles de familias las afectadas. Esto no es un juego. Más bien diga qué va a hacer y responsabilícese y cumpla con lo que está diciendo. Segundo, usted en febrero se comprometió con… usted me hizo a mí cinco compromisos puntuales y se los voy a leer que acá los tengo. Permítanme, usted dijo, lo primero, hace una reestructuración financiera. Estoy cerrando ya con Bancolombia, que es el banco a lo que usted refiere. Lo tengo prácticamente listo. Segundo, tengo que capitalizar los socios, se van a meter la mano al bolsillo. Me están dando lotes, me están dando edificios y me van a dar capital líquido para trabajar. Lo tercero, va a ser un apalancamiento con proveedores. Entonces, nótese que soy tan mentiroso que los proveedores me han llamado, nos han llamado, perdón, y nos han dicho, vamos a ir allá, al plantón con ustedes, porque no nos aguantamos a cierto inmobiliario. No nos pagan, no nos dicen nada, nadie nos contesta. Cuarto, usted dijo que iba a reducir gastos y lo ha hecho. Pues nosotros ponemos un derecho de petición, 100 derechos de petición, no nos los contesta. ¿Por qué? Porque sacaron la gente de jurídica para ahorrar costos. Llamamos a que nos respondan, no nos responde nadie, un chatbox, porque aducen que están reduciendo costos y gastos administrativos para poder afrontar la crisis. Usted dijo que todas las obras las ibas a reactivar en dos meses, en marzo o en abril, por tardar, no lo hiciste. ¿Quién es el mentiroso? Y dijiste que ibas a hacer escrituración inmediata de todas las obras que tenías a cargo de lo que ya habías entregado. Tampoco se ha cumplido. Gerente, sobre respuesta, ¿para qué cerremos? Falta de respeto, hombre. Es que se vuelve muy difícil, se vuelve muy difícil, cuando uno se quiere creer dueño de la verdad como está en este momento John Alexander. Es que fíjense los siguientes dos o tres datos para que ustedes vean cómo va a comprometer con la escrituración inmediata de 15 proyectos. Es que fíjense que las cosas que dice John Alexander ya también rayan un poco con la burla. ¿Cómo va a comprometer con la reactivación de las obras en febrero? Que el 100% que en unos meses tengo todas las obras reactivadas, en semejante tamaño de problema que teníamos. Uno puede decir eso, pues, reducción de gastos, hombre, lo hemos venido haciendo. Hoy la compañía, si se gastaba 100% para operar la compañía en diciembre, hoy llega hasta 40%. En el tema de proveedores, claro que la problemática también está con los proveedores. Porque si yo tengo una obra frenada, ¿cómo le pago al proveedor? Pero en la medida que he reactivado las obras a esos proveedores, les empiezo nuevamente a pagar. Hay una problemática con los proveedores y les tratamos de dar la cara a todos los proveedores y en estar en contacto permanente con ellos. Pero también hay una problemática que hemos venido conversando con los bancos. La capitalización se hizo. Nosotros capitalizamos la compañía en más de 130 mil de pesos. De pronto hubiéramos podido tomar una decisión de no hacerlo y dejar las obras inconclusas. Pues nos estamos metiendo la mano al bolsillo para poderle cumplir a todo el mundo. Y lo de la reestructuración financiera, pues eso es lo que venimos haciendo. Esa es la negociación que venimos haciendo con los bancos para poder reactivar las obras. Entonces, en eso estamos. Entonces, realmente les digo, yo les doy con datos y hechos ciertos y no con temas en los que deja un manto de duda, como lo trataba de hacer yo en Alexander, que me parece que no es. Y les cierro con un dato. Hombre, yo creo que al final del día, si a mí este plantón me lo hacen en enero o febrero, tienen toda la razón. Hoy que he reactivado más del 50% de las obras, que arranqué el proceso de escrituración en más del 92% de los proyectos, hoy no tienen ninguna razón de ser. Y le digo a los clientes porque lo digo muchas veces. ¿Ustedes creen que una persona sentada en un comité a riesgo de un banco, al ver este tipo de cosas que además parten de supuestos falsos en la gran mayoría, como lo está expresando aquí John Alexander, va a quedar con la tranquilidad de seguir acompañando a los proyectos? Esto lo que hace es generar más ruido y lo que hace es generar más nerviosismo frente a los bancos para poder reactivar las obras. Yo no tengo ningún problema en que me pongan el trabajo más difícil, lo vamos a seguir haciendo, nuestro propósito es cumplir, pero uno puede detener aquí un tema en el que estamos arrancando desde supuestos falsos y aparte de un caso, es muy complicado. Pues ahí está Juan Guillermo Barrera, quien estaba hablando, es el gerente general de Acierto Inmobiliario, por lo que le escuchamos a John Alexander, es una persona que llegó al frente de la compañía hace apenas unos meses, en enero de este año, y aquí en el sede está John Alexander Cuartas Carvajal, quien se ofrece y opera como vocero de estas familias y estas personas que tendrán el plantón. ¿El plantón se mantiene? No, el plantón se mantiene, el plantón va con toda... ¿Por qué no lo hayamos hecho antes? Precisamente porque nos reunimos con el gerente, él nos dijo... Dando tiempo. ...no satanicen la empresa, déjenme, yo voy a solucionar, denme tiempo, yo trabajo, esto no se soluciona con chasquear los dedos, no es de un día para otro. Pero todo lo que está diciendo hoy lo entendimos, le creímos, le creímos, lo apoyamos, pero esto va porque son siete meses y no ha pasado absolutamente nada. Y luego de siete meses nos viene a decir mentiroso en la cara. Este es el asunto, ahí está el enredo, miren ustedes, de ese tamaño y de estas proporciones es lo que está pasando en esta relación muy difícil, muy compleja, entre quienes se sienten tumbados, estafados, porque así lo dicen ellos, con unos argumentos de respuesta que tiene una compañía que sigue adelante pues con esos proyectos, con todas estas dificultades. Ahí está el escenario, cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones y son decenas, cientos de personas las que a esta hora están opinando en las redes sociales porque ya advertía John Alexander, pues esta es una gran compañía, una gran constructora colombiana, entonces no estamos hablando de tres o cuatro proyectos ni de cien o doscientas familias, estamos hablando de un escenario que es amplio de decenas de proyectos y de miles y miles de familias, se están moviendo las redes fuertes. Mucha, mucha preocupación podemos notar entre quienes están participando, muchos de ellos pues están afectados por esta situación porque dicen, llevan todo este tiempo esperando que les entreguen el proyecto. Mike Duarte nos dice, ahora le debemos a la constructora, Diego Morales pues indica, se me perdió el comentario, Mike Duarte dice, plantón firme, mejor dicho, pues hay muchos comentarios al respecto. Mucha gente diciendo que está en la misma situación, mencionan lugares específicos de la ciudad, por ejemplo Adriana Bedoya dice, vivo cerca al Málaga y esta hora está totalmente desierta, no están trabajando en ella, en fin. Pero es que son miles, 10 mil, 15 mil, don Alexander dice 20 mil o 30 mil personas o familias vinculadas a esta situación, por supuesto es un tema que queríamos trabajar en el Consejo de Redacción para que ustedes, incluso ustedes, porque muchos de ustedes tienen allí inversiones, no hacen parte del plantón de las vocerías de las reuniones, pues enteren cómo está la dinámica y saquen sus propias conclusiones. Música 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 Música